Hoy vamos a preparar tacos México me está llamando No mentira, me están llamando los antojos mexicanos O los mexicanos No mentira Últimamente tengo muchos antojos de tacos mexicanos Así que hoy nos vamos a preparar No me critiquen, lo vamos a hacer a nuestro estilo Picamos la carne así, delgadito Una vez que ya tengamos nuestra carne picada Vamos a poner a calentar el sartén o la sartén Sacrificamos una carne para ver si el aceite está en su punto Y cuando ya está en su punto, ponemos los demás Ahora sí picamos dos dientes de ajo El ajo es lo que le da sabor a todas nuestras comidas Y como tenemos la ralladora 3000 Vamos a rallar con esto Tiene hartas cuchillas, así que ponemos este que es para el ajo Rallamos Ahora nos toca la cebolla Picamos en cuadraditos pequeñitos Picamos o rallamos, como tú quieras Aprovechamos para llorar por quien ya saben Lo extraño tanto No mentira, es la cebolla Y miren nomás como ha rallado Ahora ponemos pimentón Y miren, este pimentón no tiene corazón Como tu caca, así como el mío también Mentira Es la primera vez que nos ha tocado un pimentón sin corazón Cacas, nos tocan muchos No mentira Picamos en cuadraditos pequeñitos Ahora sí vamos a la carne Cuando nuestra carne ya esté así sofreída Ponemos en una bandeja La carne nos tiene que esperar Ahora sí ponemos aceitito Y aquí ponemos el ajo y todas las verduras En la misma sartén para más sabor Y una vez que ya se haya tostado todo Ponemos nuestra carne Mezclamos todo Y ahora sí, hora del condimento Ponemos ajo molido Comino molido Y sal Y casi listo Ya no nos falta mucho para terminar de preparar nuestros tacos Aquí hemos amasado nuestra masa de trigo Solamente es trigo con agüita y con sal Nada más Y ahora sí, hora de preparar las tortillas Hacemos bolitas Y ahora sí, vamos a ver los modos de cómo podemos aplanar esto Intentamos con una tabla O sea, con nosotras mismas No mentira Nos ha salido más o menos Ahora sí, intentamos con la poderosa chua O con el poderoso plato de madera Y charán No hay excusas para hacer tus tortillas Nos ha salido biencito Ponemos al sartén Nosotros vamos a acompañar con perejil Porque aquí en la casa ha crecido mucho perejil Picamos lo más delgadito que podamos El perejil le da un toque especial a las sopas A todo Antes no me gustaba, decía Ah, ¿cómo voy a comer eso? Yo no soy conejo Así Pero ahora sin perejil Si no tiene perejil Siento que le falta sabor Aquí ya están nuestras tortillas Y ahora de preparar los tacos Y miren nomás cómo se ve Aunque nuestras tortillas nos han salido medio chuecas Pero ojalá Ponemos nuestro perejil encima Ponemos nuestra yajua picante De puro locoto con pepa Si no hay yajua, no hay paraíso Digo Pues también hemos puesto mayonesita Tú ponle lo que tú quieras Una vez un mexicano me ha dicho El taco es taco Desde el momento que tiene algo dentro de la tortilla Eh, charán Miren nomás cómo se ve Con mucho rea su grasita Nos atamos una mordidita Nah, nos atamos todos los tacos que podamos Riquito estaba Ay, no, me ha antojado de nuevo No, no, me ha antojado de nuevo Unお tof